Hola a todos, espero que estén muy bien. Les voy a enseñar el resto de la canción que empezamos a aprender ayer. Entonces vamos a recordar lo que vimos ayer y seguimos con la canción. Entonces, y están los cocodrilos y el orangután, las pequeñas serpientes y el águila real, el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, solo no se ven los dos icos. Entonces seguimos. Un día Noé a la selva fue, con todos los animales alrededor de él. ¿Listo? Un día Noé a la selva fue, con todos los animales alrededor de él. Ahora ustedes, yo canto más suave. Un día Noé a la selva fue, con todos los animales alrededor de él. Y seguimos. El señor enfadado, el diluvio mandará, no tenéis la culpa, yo os salvaré. Otra vez. El señor enfadado, el diluvio mandará, no tenéis la culpa, yo os salvaré. Y ahora ustedes, y yo canto más suave. El señor enfadado, el diluvio mandará, no tenéis la culpa, yo os salvaré. Y ahí volvemos a cantar. Y están los cocodrilos y el orangután, las pequeñas serpientes y el águila real. El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, solo no se ven los dos icos. Y seguimos. Mientras empezaba a subir los animales, Noé vio a lo lejos un gran nubarrón. ¿Listo? Otra vez. Mientras empezaban a subir los animales, Noé vio a lo lejos un gran nubarrón. Ahora yo canto más suave. Mientras empezaba a subir los animales, Noé vio a lo lejos un gran nubarrón. Y seguimos. Y gota, gota, empezó a llover. Señor, no podemos esperar más. Otra vez ese pedazo. Y gota, gota, empezó a llover. Señor, no podemos esperar más. Y ahora yo canto más suave. Y gota, gota, empezó a llover. Señor, no podemos esperar más. Y otra vez cantamos. Y están los cocodrilos y el orangután, las pequeñas serpientes y el águila real. El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno. Solo no se ven los dos hicos. Y falta la última estrofa. Mientras empezaba a subir la mar, Noé estaba lejos con todos los animales. ¿Listo? Mientras empezaba a subir la mar, Noé estaba lejos con todos los animales. Ahora yo canto más suave. Mientras empezaba a subir la mar, Noé estaba lejos con todos los animales. Y seguimos. Y entonces no pensó en que se olvidó. Y así nadie vio a los dos hicos. Otra vez. Y entonces no pensó en que se olvidó. Y así nadie vio a los dos hicos. Y ahora yo canto más suave para que ustedes se oigan. Y entonces no pensó en que se olvidó. Y así nadie vio a los dos hicos. O sea que nadie sabe cómo son los hicos. Porque en todo eso, mientras subían al arca de Noé, pues se quedaron los dos hicos. Entonces nadie supo cómo eran finalmente. Mañana la cantamos. Hoy la dejamos así para que se vayan familiarizando con la canción. Y mañana, antes del cuento, la cantamos completa. Y ahora les voy a leer el cuento para hoy. Que se llama El laberinto de los espejos. Jimmy y Clara eran dos amigos a los que les gustaba mucho descubrir cosas nuevas. No les daba miedo nada y eran capaces de todo. No tenían más amigos. Eran bastante traviesos. No les gustaba demasiado estudiar. Y siempre andaban haciendo trastadas a los demás. Un día se fueron al campo de excursión. Y se les hizo muy de noche. Pero como no tenían miedo, ni les importaba que sus padres se preocuparan por ellos, siguieron caminando hasta que de repente vieron unas luces muy extrañas. ¡Clara! ¿Has visto esos destellos? ¡Sí! ¡Corre, Jimmy! ¡Veamos de qué se trata! Los dos fueron a toda prisa hasta que por fin vieron de qué se trataba. ¡Mira eso! ¿Qué crees que es? Preguntó Clara. No tengo ni idea. Lo que está claro es que los destellos venían del reflejo que provocan esos espejos tan grandes. ¡Entremos dentro! Contestó Jimmy. Una puerta se abrió ante ellos y sin pensárselo dos veces, entraron. Ninguno de los dos podía creer lo que veían sus ojos. Era un laberinto de espejos con un montón de puertas que se abrían y cerraban. Atravesaron una de las puertas y viajaron a toda velocidad en el tiempo. ¡Clara! ¿Eres tú? ¡Jimmy! ¡Pareces un abuelo! Los niños habían viajado al futuro y se habían convertido en dos ancianitos hasta que cruzaron otra de las puertas y una vez más viajaron en el tiempo para convertirse en dos niños pequeños. Una tercera puerta se abrió y al cruzarla aparecieron de nuevo en el campo. Los espejos se empezaron a poner muy negros y oyeron una voz que decía ¡El laberinto de los espejos desaparecerá y sólo podréis volver a él cuando empecéis a hacer el bien! ¡Jimmy! ¿Crees que el laberinto se referirá a nuestras trastadas? La verdad es que siempre estamos disgustando a nuestros padres, dijo bastante arrepentida Clara. ¡Anda ya! ¡Esto es una tontería! le contestó. Al cabo de unos días los dos volvieron al lugar y cuando llegaron el laberinto comenzó a aparecer de la nada. Al intentar entrar el laberinto sólo dejó entrar a Clara y Jimmy se dio cuenta de que quizás su amiga llevaba la razón. ¡Laberinto! ¡Déjame entrar! ¡Yo también me arrepiento de haber sido tan malo! gritó Jimmy. Y al final los dos niños entraron en el laberinto y viajaron en el tiempo a cada uno de los momentos en los que habían sido muy traviesos para volver a hacer las cosas, pero esta vez sólo para hacerlas bien. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!